en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Mix Económico Un espacio de análisis de la actualidad económica nacional e internacional Noticias, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar Con la mirada de Laura Luz Ojeda Hola, buenas noches, bienvenidos a Mix Económico Bueno, un poquitito como muchos en esta época del año Medio resfriados, medio con tos Pero llegando a fin de año Y llegando ya al mundial, increíble Bueno, esperemos que vaya todo bien Pero también esperemos que el mundial no esconda O no sea utilizado para tapar la realidad económica Que estamos viviendo todos los argentinos Y por supuesto que en ese sentido Las declaraciones del día de Kelly Olmos O en realidad de ayer a la noche de Kelly Olmos La ministra de Trabajo En la que dijo que prefería Que la Argentina ganara el mundial A, digamos, tener controlado el tema de la inflación Fueron realmente desafortunadas, ¿no es cierto? Así que, bueno, por supuesto que la ministra Tuvo que salir a pedir perdón Dice que no quiso decir Que estemos un mes sin hacer nada Bueno, alguna de las sorpresas A las que nos tiene acostumbrados ya La política argentina, ¿no? Lo que es tremendo es que estos comentarios Partan de un funcionario nacional Y nada más ni nada menos que la ministra de Trabajo En un momento en donde la Argentina Tiene justamente un índice de pobreza enorme De informalidad laboral tremendo Y de un atraso en los niveles salariales Aún más desproporcionado Entonces, la verdad Kelly Olmos Antes de decir estas cosas Hay que pensar un poquito, ¿eh? No es que porque uno está delante De una cámara de televisión Y detrás de un montón de luces Puede ser chistoso Puede ser espontáneo Y decir lo que se le ocurra, ¿no? Los funcionarios públicos Tienen un rol Y tienen que Responder justamente Por esa responsabilidad Que se les ha otorgado Si no tienen ganas Ningún problema Pueden decidir No estar más en ese cargo público Dedicarse al sector privado Y trabajar como cualquiera De los mortales Que estamos sobre esta tierra Tratando de llegar a fin de mes Como corresponde Así que, bueno Esperemos que estas definiciones De funcionarios públicos No pasen inadvertidas Y que, bueno Y que sean recordados también A la hora de Porque después Termina este gobierno Pasa otro gobierno Y funcionarios así Pasan a formar listas De candidatos Que no Que forman parte De diputados Del Senado Lo que fuera, ¿no? Entonces O que pasan a otra dependencia Entonces, la verdad Recordemos bien A la hora de votar Lo que dicen Los funcionarios Actuales Y pasados También Porque en el pasado Han dicho barbaridades Tan grandes Como esta Tema económico De la semana Del mes De los últimos días De los últimos días Puestos sobre el tapete Pero es un tema Que realmente Es tremendo De importante Ya para los distintos Sectores productivos De la Argentina Y tiene que ver Justamente Con Las importaciones A ver Vamos a hacer Una especie De reseña Cuando llegó Sergio Massa A la función En agosto Pasado Comienzos de agosto Recordemos Asumió Con su nuevo equipo Algunos más afines Que otros De hecho Carlos Castañeto Es un hombre Más del riñón Que un hombre Propio De Sergio Massa De las líneas Políticas Que ha Que ha Establecido Sergio Massa Pero Llegó Massa Con un equipo De gente Con Por ejemplo Les decía Carlos Castañeto Titular de la FIP Guillermo Mitchell En aduana Y por supuesto Si hay Su gente En la Secretaría De Comercio Interior De la mano De Tombolini Que empezaron A encontrar Que empezaron A detectar En un momento En donde El foco Estuvo puesto Y podemos decir Que es donde Tiene la mira La gestión De masa En equilibrar Las cuentas Y cumplir Con las metas Del Fondo Monetario Internacional Entonces En este sentido Uno de los puntos Muy importantes Es justamente El nivel De reservas Nivel De reservas Que En La actualidad No para De bajar Porque tenemos A lo Tenemos que El Banco Central Vendió Como 500 millones El mes pasado Lleva Más de esas cifras Vendidas A lo largo De noviembre Y En este sentido Es donde Está puesto La mira En nivel De reservas En el cuidado De los pocos Dólares Que hay En el Banco Central Y en este sentido Entonces Las importaciones Pasaron a tener Un rol fundamental El sistema El sistema De CIMIS Que estaba establecido Hasta que Llegó Este equipo Económico Fue Puesto Sobre el tapete Fue mirado Con lupa Se encontraron Se encontraron Muchas Situaciones Irregulares De De presentaciones Cautelares En la justicia Que lamentablemente Fueron tomadas Por la justicia Temas en los que Tal vez la justicia No debería Determinar Tan rápidamente Porque tiene que ver Con recursos Del Estado Nacional Y otorgó Cautelares Que establecieron Que esas CIMIS Que estaban paradas Que estaban fregadas Que no salían Fueran Otorgadas Entonces Se encontraron Con lo que se llamó Un festival De cautelares A partir de las cuales Empresas Que no tenían Tanta necesidad Pedían Importaciones O adelantaban Pedidos de importaciones ¿Por qué? Por una cuestión De tipo de cambio Por supuesto Se estoqueaban Tenían insumos Y después Tenían una diferencia En el tipo de cambio En este sentido Es que se establece Un nuevo sistema De importaciones El CIRA Y que Se puso en práctica Hace Tres semanas Y a partir De este momento Es donde empieza A tomar relevancia Entonces El tema De las importaciones Que ya venía Teniendo relevancia Porque recordemos Lo que pasó Con el tema De los neumáticos Entre otros Sectores que se han visto Afectados por La falta de insumos Hoy Les diría Que no hay sector Productivo Prácticamente Que no se esté Quejando Por el nivel De Digamos De De escasez Prácticamente En los insumos Sector automotriz Sector minero Los El sector Del fertilizante Todos están hablando De la crítica Situación En cuanto A insumos Y en ese sentido Es donde se le está pidiendo A Sergio Massa Que acelere A Sergio Massa En cabeza Del equipo económico Por supuesto Que acelere El Otorgamiento De CIRA Bueno Aparentemente Ha habido ya Una conversación En donde Estarían Esta semana Otorgándose CIRA En algunos sectores Productivos Los más Los que tienen La situación Más complicada Pero en realidad Atraviesa A todos los sectores Productivos Uno ha escuchado Hasta que va a faltar Alimentos Para Las mascotas ¿No es cierto? Así que Todos están Con un nivel Complejo De De Insumos Eso por un lado Y es el tema Caliente De estos días Fue El tema Central Que atravesó La reunión De los industriales La semana pasada Reclamos De Todos Ya les digo Todos los sectores Productivos Que se siguen Escuchando Mineras Automotrices Todos Los sectores Están Complicados Con el nivel De insumo En aquellos Casos Por supuesto Que tienen Una necesidad De insumos Importados Así que En este sentido Es donde Está puesta La mirada En materia Económica Y en donde Hay que hacer Una Una revisión De lo que Está pasando Vamos a una Pequeña tanda Y volvemos Ya Con la primera Entrevista En Mix Económico Le pido A Daniel Que está Del otro lado Que no se me vaya Hacemos una Pequeña tanda Y ya enseguida Los saludo Formalmente Aquí en Mix Económico Somos PAE Líder global De energía Ofrecemos Productos y servicios A la industria Y estaciones De servicio Nuestra producción De petróleo Y gas Abastece Al mercado Local Y al de Exportación Producimos Combustibles De máxima calidad En la refinería Más moderna De Sudamérica Invertimos Innovamos Crecemos Somos PAE Energía Para la industria El sistema De riesgos Del trabajo Sigue evolucionando Y brindando Respuestas Un millón De empleadores Cubiertos 9.700.000 Trabajadores Protegidos 80% De disminución De accidentes Fatales 14.000 Vidas Salvadas Servicio Inmediato E integral Los 365 Días Del año UART Unión De aseguradoras De riesgos Del trabajo ¿Sabías Que nuestros Ríos Y mares Nos conectan Con el mundo? Por eso Desde Compañía Sudamericana De Dragados Nos enorgullece Acompañar El desarrollo Del potencial Agroexportador Argentino Operamos Desde 1995 Y contamos con Buques Y tripulaciones De bandera Nacional Que son Orgullo Orgullo Mundial Una compañía Del grupo Internacional Yandenul Cada vez que me preguntan En qué invertir Lo primero que pienso Es tranquilidad Y confianza Por eso la mejor alternativa Es invertir En un plazo fijo Columbia Si querés hacer rendir Tus ahorros Acércate a una De nuestras sucursales Y recibí atención Personalizada Descubrí tu mejor Inversión Para más información Ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia Cartera de consumo Para más información Sobre las tasas vigentes Modalidades y condiciones Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar ¿Estás por viajar? No importa donde vayas Disfrutá desde que llegás Al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 Te espera con distintas opciones Para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito Opciones de estacionamiento Y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Desde el inicio Pusimos en juego Nuestros valores Para generar Más y mejor energía La audacia Eficiencia Apertura Y compromiso De nuestra gente Lo hizo posible Por eso Hoy somos líderes En energía Eluvable Genia Diez años De transformación Estamos aquí en Mix Económico Y vamos a saludar A invitar En este espacio A Daniel Adler Que es Coach en Educación Financiera Y Emprendedurismo ¿Cómo estás Daniel? Mucho gusto Laura Ojeda Te saluda ¿Qué tal Laura? Muchas gracias por el llamado No, por favor Bueno, hoy te escuché Muy enojado Ya hablamos Igual al principio Del programa En la editorial Sobre las declaraciones De la ministra De trabajo Kelly Olmos Que prefiere Que ganemos la copa A controlar la inflación Increíble, ¿no? De hecho No sé si es tan increíble Yo realmente Me indigné a la mañana Pero Después cuando Cuando fui Recapitulando Dije No me sorprenden Lamentablemente No me sorprenden Estos dichos Y es triste Eso, ¿verdad? Especialmente En un país Y vos lo sabés Perfectamente Porque ¿Quién mejor Que vos Conoce la realidad económica? Donde Al menos 36.5 Por ciento De argentinos Estamos hablando De al menos 17.300.000 personas Algo así como 240 estadios River Plate Llenos O 320 de Boca Son personas Que sufren la pobreza Que viven O que sobreviven Con menos de 100.000 pesos Por mes Familias enteras Me refiero Y que la Que una ministra De Estado Una cartera Nada menos Que la de La de trabajo La inclusión Socioeconómica Si se quiere Diga que Este mes Pasémoslo Porque está el mundial Yo realmente Me indigné mucho Sigo No sorprendido Porque lamentablemente Son dichos Frecuentes Por parte De algunos políticos Que parecería Que porque tienen El estómago lleno No miran un poco Al costado No se dan cuenta Que vivimos Estamos todos Dentro De un mismo barco Y donde hay Mucha gente Pasándola realmente Muy mal Muy mal Y no hay No se avizoran Estrategias Para solucionarlo Porque Si vemos un poco más Estamos bien Estamos visualizando También que es un país Donde tenemos Donde tenemos 168 impuestos Que tenemos Déficit fiscal De los últimos 60 años Que tenemos 77 años De inflación O sea No solo me quejo De este gobierno Me quejo De una línea conductiva Esa falta de ideas De iniciativas Para un país Tan próspero Para una gente Tan resiliente Como somos nosotros Los argentinos Exactamente Y bueno Especialista En educación financiera En un país En donde Como bien vos decías Hay mucha gente Pasándola muy mal La mayoría Apenas llegando A fin de mes ¿Cómo hace ¿Cómo se hace Para pensar Realmente En que hay Que educar En finanzas A la gente? Mira Realmente es un desafío Realmente es un desafío Especialmente Si venimos De tantos años También De De políticas cerradas Y tantos años Me refiero A realmente Muchos años atrás Yo me acuerdo En la época Yo tengo 47 años Pero en la época Alfonsín Que empezaron Con el plan PAN Empezaron Los primeros De alguna forma Subsidios Los cuales Eran alimentos Eran cajas De comida Pero esto siguió Con jefes y jefas En la época Dualde Después con Los gobiernos De los Kirchner Incluso con el gobierno De Macri Se llegó a duplicar Y ahora Bueno Absolutamente Estamos hablando Que al menos 28 millones De personas Reciben Subsidios Por parte del Estado En un país Que tenemos 182 programas De asistencia social Y el último año El incremento De estos planes Por el 54% A mí me Me entristece Y me preocupa Más que nada Porque miro De acá para adelante De acá 5, 10, 15 años Qué es lo que nos va a pasar Qué va a ser Cada vez más gente Recibiendo planes sociales Los cuales No les sirven Casi para nada No es vivir Es realmente sobrevivir Y no nos merecemos esto Por el tipo de país Que tenemos Y por la calidad De personas que somos Exactamente Emprendedurismo Qué difícil En la Argentina ¿No? Ser un emprendedor Con todo Este escenario Que vos estás Planteando Digamos Cantidad de impuestos Enorme ¿Cómo Cómo 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 se es Un emprendedor En la Argentina? Con muchas ganas Y mucha fuerza Sabiendo que No hay otra forma De ganar La inflación Que no sea Transformándose En un emprendedor No hay un producto Financiero Por más que me digan Productos Organizados Y criptos No lo hay Yo Me especializo En esto Hace 23 años No hay algo Que le pueda Alguna inversión Que le pueda En Argentina Que le pueda Ganar A la inflación Excepto Salir de ese Le cargo De esa zona Entre comillas De confort Porque la gente No es nada confortable Lo que está pasando Pero salir de ese De esa zona Entre comillas De confort Y transformarse En un emprendedor ¿Qué es ser Un emprendedor? Técnicamente O como yo lo defino Es transformarse O sea Primer paso Es detectar Cuál es nuestro diferencial Que por lo general Es lo que realmente Nos gusta hacer O eso que nos sale bien De forma natural Ese es nuestro diferencial Ese es nuestro talento Oculto Mi trabajo Es detectar Ese talento oculto Y transformarlo En un modelo de negocio Monetizarlo Hacer que las personas Que les salga bien Una actividad Lo transformen En una marca personal Y es muy importante Yo enfatizo Con el tema De marca personal Porque si no somos marca Nos van a elegir Por ser los baratos Del barrio De la cuadra De la página web En cambio Si somos marca Nuestro posible cliente O prospecto Como le decimos Más técnicamente Nos va a elegir Por ser una promesa De calidad Una garantía de éxito Te puedo poner Un montón de casos No quise nombrar Marcas que no auspicien Todavía tu programa Como los cafés americanos O las hamburguesas Las cadenas de hamburguesas Cualquiera de nosotros Va a ser una hamburguesa Mucha marchita ¿Se puede ser un emprendedor Con poca plata? Por supuesto que sí Es más Yo siempre le digo Mis amigos Que la falta de plata No te limite Empezar ese viaje Porque la plata es relativo Lo importante es Primer paso La idea Y automáticamente Después La acción La idea Y la acción Hay mucha gente De hecho la mayoría De la gente Tal vez Muchísima gente Tiene una gran idea Pero no le pone acción Entonces eso queda Un sueño Recordemos que hay un refrán Que dice El camino al infierno Está plagado De buenas intenciones Bueno Si no le ponemos acción No sirve absolutamente De nada De esa idea Ni ese sueño Entonces Si se puede ser emprendedor Claro que se puede ¿Y cuándo es el momento? Justamente ahora Es el momento De ser emprendedor ¿Por qué razón? Porque no hay otra alternativa Recordemos siempre Que la genialidad Del talento Se despierta En dos fases Con la inspiración O con la desesperación Cualquiera de las dos Es válida Para salir de la zona De confort Transformarnos En emprendedores Construir nuestra marca personal Y empezar a brillar Con luz propia Ahora ¿Y cuántos De esos Proyectos Emprendedores Quedan en el camino? Por No sé Falta de planeamiento Todo lo que fuera A ver Tirá Cinco tips O no sé Si son muchos Cinco Tres Que no pueden faltar A la hora De diseñar Una estrategia De un emprendimiento Bueno Contesto En dos Las dos preguntas Dale Por separado La primera ¿Cuántos ¿Cuántos quedan en el camino? Muchos Lamentablemente Muchos Está comprobado Que nueve De cada diez Emprendimientos Cae Muere Que solamente Uno sobrevive Los primeros cinco años Y de ese que sobrevive Nueve De cada diez Vuelve a caer Y ahora viene La segunda fase De tu inteligente Y certera pregunta Tips Para no caer Y no morir En el intento Básicamente Entender con claridad Googlearlo O meterse en YouTube Y entender Qué es Un objetivo Después de saber Qué es un objetivo Qué es una meta Y cómo hacer Un pequeño plan ¿Verdad? Ese es el primer paso El trípode Que yo llamo Tener pequeños objetivos Que nos lleven A una meta anual Hasta el 31 de diciembre Y un pequeño plan De dos, tres renglones De cómo vamos a ir Salteando Objetivo Objetivo Un paso muy importante Tal vez el primario Es el que había mencionado antes Qué queremos ser En qué somos diferentes Nosotros Yo por ejemplo Soy buen vendedor Tengo un poco De oratoria Y ganas Y sé que para mí La venta Es el arte De ayudar A otras personas Ese es mi talento Yo soy buen vendedor Después tengo otros amigos Que tienen otro talento Que tienen el talento De los números De la contabilidad Tienen empresas De contabilidad Contratos a un montón De contadores Dan servicios Acá y en el exterior Cada uno Tiene que detectar Cuál es su talento Eso que le gusta Le sale bien Ponerle un lindo nombre Y ahí nace la marca Un lindo nombre Que cacofónicamente Suene bien Y vaya enfocado Al segmento Si por ejemplo No sé Me pongo un negocio De hamburguesas Y no le voy a poner Adidas O Rolex Tengo que ponerle algo Que vaya enfocado Al segmento Que quiero penetrar Entonces Si tenemos objetivo Meta Plan Un nombre Solamente nos queda Tener una visión Visión Así con los ojos De ver De acá Cinco años ¿Qué queremos que pase? Y ahí empieza Una técnica De visualización De crecimiento constante Y después Bueno Mucha fuerza de voluntad Perseverancia Estar seguros Que ese es el camino Para construir patrimonio Para construir riqueza Lamentablemente Hoy Trabajar en relación De dependencia Por más dinero Que ganemos No es el camino El primer socio Que tenemos Es el Estado Un 35% De lo que nos ingrese Se lo va a cobrar Primero que todo El Estado Vamos a tener paritarias No le vamos a ganar La inflación Tenemos que ver La posibilidad Que aunque sea Dedicarle 20 minutos Por día Tomarnos un café Con nosotros mismos Poner Viste el teléfono Que tiene un temporizador Al lado De la Alarma Un temporizador 20 minutos Solamente para nosotros Para pensar Y planificar Pensar y planificar A ver ¿Cómo se va a llamar Nuestro negocio? ¿Qué eslogan Le voy a poner? ¿Qué objetivo? El primer mes Voy a tener una red social Segundo mes Voy a tener Tarjeta de publicación Tercer mes Voy a tener Un cliente De acá Hasta el 31 de diciembre Voy a tener Cinco clientes Bueno Eso es un plan estratégico Es decir Que Vos no estás creyendo Mucho en el empleo En relación De dependencia Mirá Cada día Hay 2.800 argentinos Que están En relación De dependencia Y cruzan El umbral De la clase media A la pobreza Yo siempre voy a El empleo Dignifica Pero si queremos Libertad financiera No se hace En relación De dependencia Si queremos Construir patrimonio Me refiero A ir a un restaurante Pedir lo que queramos Comer Sin mirar el precio Si queremos Una gaseosa O 2 O 3 Pedirlo Si queremos Comprar la moto O el auto O el sueño De la casa propia Que deje de ser Un sueño Y que empieza a ser Un pago mensual De acá a 48 meses La tenemos Si queremos eso No se hace Con relación De dependencia Se hace Construyendo Una marca propia Y trabajando Por nuestros propios sueños De hecho No hay otra forma Si hubiese otra forma Le pediría A algún oyente Que me la diga Porque yo Hace 39 años De los 8 años 39 años Que trabajo Y la única Que me funcionó Siempre Fue construir Una marca Y vender un producto O un servicio Daniel ¿Qué le dirías Hoy Que ya Bajaste Bajó la espuma Y que ya Que Leolmo Salió a pedir disculpas ¿Qué le dirías Entonces a la Ministra de Trabajo? Que renuncie No está a la altura De los argentinos No hay Otra cosa Que pueda Pues me encantó Tu sinceridad Así No Es que Pongámoslo A pensar Sabiendo A la perfección La realidad No 36,5 Lo que dice El INDEC La realidad El nivel de pobreza real Que es escalofriante En la Argentina Que una Ministra de Estado Diga lo que Lo que dijo Y que diga No, este mes Dejémoslo pasar Cada día hay gente Que se muere de hambre Cada día Hay más chicos Que tienen que incursionar En actividades Incluso delictivas Porque no tienen Una salida No tienen una visión Cada vez hay más familias Que solamente Pueden Despertarse a la mañana Por un plan social El cual También es muy chico Cada día Hay un montón de jubilados Que pasó ahora Cobran 50.000 pesos Que no alcanzan Ni siquiera Para una semana O compran alimentos O compran medicinas A mí la verdad Me horrorizó El comentario Primero dije No, no No lo debo De haber entendido bien Después de eso Dije Sí, seguramente Lo entendí bien Y no me tendría Que sorprender Porque sé Que hay gente En la política En varios partidos políticos Yo no me refiero Específicamente A este Pero en este caso Sí Que no le importa A la gente Que viene a ocupar Un cargo De hecho Hace cuánto tiempo Que no vemos Que un político Trae una solución De fondos Mirá lo que pasa Con la ley de alquileres Mirá lo que pasa Con los planes sociales Caen más planes sociales Mirá lo que pasa Con tanto Campo fértil Que hay Y qué falta Y qué falta nos hace Más estrategias De educación financiera De emprendedurismo De créditos Para personas Para financiar Sus proyectos Tantos innovadores Tantos innovadores Tecnológicos Y qué hace el Estado Poner un dólar Adicional Restringir Más Conceptos Subir Más los impuestos Nos están Tacleando Venimos De una pandemia Feroz Y realmente Necesitamos Que por lo menos No nos pongan palos En la rueda Y que nos den Un poco de motivación Y eso es lo que No está No está Viendo la Argentina De hoy Así es Daniel Adler Muchas gracias Por este contacto Con Mix Económico Muchas gracias Laura Hasta luego Daniel Adler Especialista En educación Financiera Y Emprendedurismo Aquí en Mix Económico Por Econmedios Vamos a una pequeña Pausa Y seguimos No te vayas Vamos la radio Somos tu voz Vamos Coneco Siempre la verdad Y la mejor información Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas de nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play Y cargá tus datos La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar el resultado de tu hisopado Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Los lunes de 20 a 21 Mix Económico Con Laura Luz Ojeda Seguimos aquí en Mix Económico Y ahora ya estamos en comunicación con Analia Giosa Ella es jefa de Responsabilidad Social Empresaria de Recursos Humanos de la Caja Hola, buenas noches Analia ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda Hola Laura, buenas noches ¿Cómo estás? Bien, muy bien Bueno, hay un programa muy interesante Que me gustaría que se lo cuentes a la audiencia Después pasamos a otros temas en todo caso Que me gustaría consultarte Pero se llama The Human Safety Net ¿De qué se trata exactamente este Bueno, esta iniciativa que tiene el Grupo Generali? Bien, te cuento The Human Safety Net nace en el año 2017 Desde el Grupo Generali Y a raíz de una propuesta Que le hacen a todos los países del grupo Para preguntar Y que todos los países pudiesen proponer Distintas acciones Relacionadas con la comunidad Relacionadas con el bienestar de la gente Con el ser socios de Por Vida Que es el Ley Motive de Generali Y a partir de ahí Cada país aportó distintas posibilidades Distintas propuestas Y se llegó a una propuesta en común Que tiene que ver con dos programas básicamente Uno es el programa para familias Que es lo que estamos desarrollando en Argentina Y que tiene que ver con familias Que tengan chicos hasta cinco años El objetivo de este programa Es tratar que de familias vulnerables De familias pobres No siga habiendo chicos en situación de vulnerabilidad O en riesgo ¿Y cómo se lograría eso? Perdóname Tenemos dos o tres ejes principales Uno tiene que ver con el tema de la nutrición de los niños Y de las niñas hasta cinco años Puede ser el momento fundamental Donde las principales funciones cognitivas se desarrollan Y una buena alimentación Hace que tengan una base mucho mejor Mucho más fuerte Entonces por un lado con el niño El tema alimentación Después por otro lado con los padres El tema crianza y el tema estimulación Muchas veces los padres tienden como A repetir las cosas que hicieron con ellos cuando eran chicos Si los padres jugaban, uno juega Y a veces los padres como que no se hacían el tiempo de jugar Entonces en principio Lo que se trata de hablar, de conversar con ellos, de reflexionar Es cómo hacer para estos primeros años de vida Y de desarrollo de los chicos Tener momentos de presencia, de presente Donde se pueda jugar con los chicos De estimularlos, aunque sea media hora por día Pero proponer actividades Para que sean en conjunto, en familia Y por otro lado Capacitar a los padres, madres En distintos oficios Para justamente que puedan tener una Situación económica Un poco mejor de la que están teniendo Con cosas simples Como pueden ser talleres de tejido Talleres de cocina saludable Talleres de pintura Carpintería Computación Ahí tenemos como una gran Mucho oficio Que es tal vez también Una de las ocupaciones que está faltando ¿No? El oficio El oficio Y también hay otra arista Que tiene que ver cuando se dan estos talleres Que es cuando Muchas veces Las madres En situación de vulnerabilidad Están quizás en su casa Con pocas cosas para hacer Cuando empiezan a participar De estos talleres Empiezan a hablar entre ellas Empiezan a empoderarse De un espacio Que antes no tenían Quizás por primera vez Venden Budines en una feria Que se organiza el fin de semana Y tienen por primera vez Dinero propio Entonces se dan como en paralelo Muchas situaciones Que ayudan a que Este espacio Que no está ocupado Por estas mujeres En algunos casos Empiece a ser apropiado De una manera Un poco más interesante Por ejemplo A veces nos pasa de Escuchar a las madres O de contarles La posibilidad De que empiecen a ahorrar dinero Algo que no se les había ocurrido nunca Porque nunca habían podido acceder A un pago Por algo que ellas hicieron Y en paralelo Bueno Todo lo que repercute Esto en la familia Ver una persona Más contenta Más feliz Más satisfecha Consigo misma Cambia La dinámica familiar Por supuesto Y a cuántas personas Pudieron llegar Ustedes Con esta propuesta Nosotros trabajamos Con dos ONGs Principalmente Que son La Fundación Emanuel Que está en La Plata Y Haciendo Camino Que está en Santiago del Estero Y anualmente Llegamos más o menos A 500 familias Con esta propuesta Y qué cambios Digamos Este programa Ustedes lo tienen lanzado Desde el 2017 También Sí Sí Desde el 2017 Y qué cambios Han visto En estas familias Con las que ustedes Han trabajado En estos años Podríamos Contabilizarlas Ya en 500 por año Son 5 años 2500 personas 2500 familias Sí Sí A veces son Familias distintas Y a veces se trabaja Como más en profundidad Con algunas familias Porque quizás Vuelven a tener Una criatura De 0 a 5 años Entonces se trabaja A veces Como en mayor profundidad Como que no es La sumatoria De estos años Claro Si no quizás El número es un poco menos Pero en mayor profundidad Con algunas familias Y lo que vemos Año a año Nosotros somos De visitar el territorio De ir De conocer A las familias Tenemos Hay talleres Que nos dictan Voluntarios Empleados Empleadas De la caja Entonces tenemos Como un conocimiento Una cercanía Que podemos ver Los resultados Al conocer Un poco A las familias Y lo que vamos Viendo año a año Es que Nos van pidiendo Como talleres Estos más especializados De esto que te decía De cálculo De costos De ahorro De cómo se pueden Publicar en las redes Para vender sus productos Vemos personas Que están cada vez Como más seguras De sí mismas Y con muchas ganas Y con muchas ganas De salir adelante A través del aprendizaje De estos distintos oficios Y también Las dos ONGs Llevan Un análisis Cuantitativo De Cuantitativo De cómo se están Dando estas mejoras Y a su vez Eso da la medición De qué talleres Se repiten En el año siguiente Qué talleres Habría que Ofrecer nuevos Y te consulto Ustedes que Vos me decís Trabajan mucho En territorio Y que Trabajan con Familias En situación De vulnerabilidad ¿Han visto Que la La situación De las familias Con las que Trabajan Es cada vez Más vulnerable De acuerdo A la Evolución De la economía Argentina La verdad Que la economía Argentina No es algo Que Esté ayudando A Superar Este Problema Social Por eso Te preguntaba Si los veías Cada vez peor Pero Mira Lo que Si vemos Es Hay mucha Desinformación Por un tema Cultural En algunas Situaciones Por ejemplo Con el tema Nutrición Lo que sucede A veces Es que Las madres Tienen La información De cómo Hacer el preparado De la leche Para darle A la criatura Pero lo mal Interpretan Entonces Capaz que Terminan Diluyendo 200 centímetros Cúbicos De leche En agua Y lo que Tenían que hacer Era diluir 200 centímetros De leche En polvo En agua Entonces En cierto Modo El estar presente Hace que Lo que más les enseñe Si vuelven a tener Otra criatura Ese error No se vuelve A repetir Entonces Es un mix Entre que La situación Socioeconómica No ayuda Pero por otro lado Ves La luz De esperanza De que realmente El granito De arena Que uno Está poniendo Acompañando Un poco A esta familia A esas familias Le cambias La vida Quizás No se la cambias En un Mil por ciento Porque quizás Esa persona No consiga Un trabajo Espectacular O En algunos casos Ha pasado que Hay chicas Que empezaron A estudiar Por ejemplo Entonces Hay situaciones Individuales En la que Si mejora La calidad De vida De estas familias Y por eso Lo estamos haciendo Ahora A nivel Socioeconómico Hay cosas que Hoy por hoy No se están Dando O no se están Mejorando En una de las provincias Donde nosotros Lo hacemos Es el Santiago del Estero Hay un montón De problemas De los sistemas De salud Del agua potable Que realmente A nosotros Nos genera Un compromiso De intentar Trabajar en redes Con otras organizaciones Para justamente Lograr algo Que sea Un poco más Contundente A la hora De mejorar La vida De estas familias No alcanza Con esto Que estamos Haciendo Pero si Nos da mucha Esperanza Esto que estamos Haciendo Porque si Logra un cambio Puntual Aunque sea En estas 500 familias Anuales Obvio ¿Qué posibilidad Hay de llevar Esta propuesta A otras ONG Y a otras Provincias? Ese es un trabajo Que estamos haciendo Incluso con Las ONG Con las que Estamos Por ejemplo En Haciendo Camino Como ellos Tienen muchas Mediciones De lo que se hace Y del resultado Estamos pensando En armar Invitar A otras ONGs Que trabajan En territorios Similares Para que Puedan utilizar El mismo método El punto ahí Volviendo un poco A la situación Socioeconómica Es que Para el trabajo En red Necesitamos más Organizaciones Con compromiso social Para que también Puedan aportar Presupuesto Y que se pueda crecer Porque no es gratis No sale No es que No tenga un costo Todo este trabajo Que en este caso Es asumido Por general Y quiero entender Sí Sí También Lo que sí se está viendo En los últimos tiempos Es que hay Distintas organizaciones En las que Se van participando Distintas empresas Distintas ONGs Que lo que se está buscando Es justamente Poder armar redes Claro Y llegar Con cambios Un poco más Contundentes Que si estuviéramos Una empresa Con una ONG Por separado Exacto Hay cambio Como está empezando A ver un cambio Como de paradigma Para lograr Un trabajo conjunto Porque realmente Los problemas sociales Actuales Como bien vos decís A partir de la situación Económica Requieren De una atención Mucho más Grupal Digamos Y contundente Seguro Analia Bueno La verdad Que otro día Vamos a hablar De seguros El tema Realmente Me parece Que tiene una dimensión Que ya No hay que mezclarlo Me parece hasta mundano Casi Que nos pongamos A hablar de otra cosa Así que otro día Te invitamos A hablar De seguros Ningún problema Sí Que obviamente La empresa Es una De las Grandes jugadoras Del mercado Un mercado Que bueno Tiene sus complejidades También en la Argentina Producto De la De la situación Económica El otro día Justo me mostraron Un producto Que todavía no salió A la venta En la Argentina Y yo dije Qué lindo Sí buenísimo Pero la verdad Que Para tener ese producto Tenés que pensar En un seguro Porque Lo más probable Es que A los tres días Más o menos Empiece O en cuanto se instale En la calle El producto Va a ser también De interés De De las manos Habilidosas De quitarlo De hacerse propio De lo ajeno Así que No por eso Siempre es importante Contar con un seguro La verdad Este Es parte de la cualidad Sí totalmente Bueno Otro día Te vamos a llamar Para hablar Del tema Seguros Pero la verdad Que este tema Nos dejó Así Con una Bocanada También De esperanza De que Que haya Empresas Que se dediquen A preocuparse Por la comunidad En la que están Tratando Justamente De De visibilizar A los A los A los Más Postergados Que Lamentablemente En este País Cada vez Son más También ¿No? Sí Yo te agradezco Mucho El espacio Que nos Viste Y la verdad Que Para nosotros En hacer Estas acciones Como parte De nuestro Trabajo En una Empresa Es un Lujo Nos hace Sentir Muy orgullosos De De pertenecer Y Tener Como que Nos da Doble Compromiso Tenemos La oportunidad De hacerlo Bueno Entonces Ahí ponemos Corazón Garra Y todo Lo que Podemos Seguro Analia Giosa Muchas gracias Por este Contacto Con Mix Económico Gracias Laura Hasta luego Hasta luego Jefa De Responsabilidad Social Empresaria De Recursos Humanos De La Caja Aquí En Mix Económico En Ecomedios Somos PAE Líder Global De Energía Ofrecemos Productos Y Servicios A la Industria Y Estaciones De Servicio Nuestra Producción De Petróleo Y Gas Abastece Al Mercado Local Y Al De Exportación Producimos Combustibles De Máxima Calidad En la Refinería Más Moderna De Sudamérica Invertimos Innovamos Crecemos Somos PAE Energía Para la Industria El sistema De Riesgos Del Trabajo Sigue Evolucionando Y Brindando Respuestas Un millón De empleadores Cubiertos 9.700.000 Trabajadores Protegidos 80% De disminución De accidentes Fatales 14.000 Vidas Salvadas Servicio Inmediato E Integral Los 365 Días Del Año WART Unión De Aseguradoras De Riesgos Del Trabajo ¿Sabías Que nuestros Ríos Y mares Nos conectan Con el mundo? Por eso Desde Compañía Sudamericana De Dragados Nos Enorgullece Acompañar El Desarrollo Del Potencial Agroexportador Argentino Operamos Desde 1995 Y contamos Banco Columbia Cartera de consumo Para más información Sobre las tasas vigentes Modalidades Y condiciones Ingresen www.bancocolumbia.com ¿Estás por viajar? No importa Donde vayas Disfruta Desde que llegas Al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 Te espera Con distintas opciones Para darte un gustito Wi-Fi libre Y gratuito Opciones De estacionamiento Y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Desde el inicio Pusimos en juego Nuestros valores Para generar Más y mejor energía La audacia Eficiencia Apertura Y compromiso De nuestra gente Lo hizo posible Por eso Hoy somos líderes En energía Inovable Genia Diez años De transformación Bueno y una semana Que está marcada También por El viaje Del presidente Alberto Fernández A el G20 En Bali Desde donde Postuló A Cecilia Todesca Para que sea La futura Presidenta Del BID Del Banco Interamericano De Desarrollo Esto muestra Una vez más Las diferencias Que hay Dentro De la Del gobierno De la coalición De gobierno Porque Justamente El ministro De economía Sergio Massa Fue Quien En el último viaje Que hizo Washington Trabajó Junto A A A A Pares Esto fue En la reunión Anual Del fondo Monetario Que se Realizó En Washington Y allí Una vez Una vez que ya Había Sido desplazado De su cargo Claver Caron El hombre Que recordemos Que cuando Se encontró Con Massa Lo alabó De punta A punta ¿No? Para Para ubicarlos Claver Caron Es el hombre Que llegó A la presencia Del BID De la mano Del ex presidente De los Estados Unidos Donald Trump Y Eso generó Malestar En la región Al punto Que por ejemplo El candidato Que había elegido En su momento Alberto Fernández Para Disputar La presencia Del BID Había sido Gustavo Vélez Lo bajaron Bueno Bueno Ahora Alberto Fernández Vuelve ¿No? A A apostar A una persona De su entorno Buscando A O postulando A Cecilia Todesca Una mujer Que ya sabemos Que pasó Por la Secretaría De Comercio Interior Después Cuando vinieron Los cambios Fue rescatada Por el Albertismo Lo que tiene El presidente Es que rescata A los que le van Quedando Dentro del gobierno Y La Puso Al lado De Santiago Cafiero El actual Canciller Y Bueno Y ahora Es la postulante Para Ocupar La presidencia Del Banco Interamericano De Desarrollo Está esperando Que Que tenga El apoyo De la región De Manuel López Obrador Pero Bueno Hay otros Candidatos Por supuesto Hay que ver Qué suerte Corren Uno de ellos Es Ilan Goffman Que es El El hombre Que está Encargado De De La parte Occidental Dentro Del Fondo Monetario Internacional Un hombre También Postulado Por Bolsonaro Quien Obviamente Perdió Ya sabemos Las elecciones Con lo cual Tiene Como poca Expectativa En este En este Marco De tener Suerte Para Su postulación Pero bueno Lo que está Claro Es que El que hizo Podríamos decirlo A ver Para que se entienda Gráficamente El trabajo Fino En su viaje Cuando fue Justamente La reunión Anual Del Banco Mundial Y del Fondo Monetario Era Fue Sergio Massa Y No fue Un candidato De Sergio Massa El que Definitivamente Es presentado Como Como Candidato Por la Argentina Esto Ya les digo Muestra Una vez Más Las diferencias Que hay Dentro De La Fuerza De Gobierno Y Como En cualquier Oportunidad Aprovechan Algunas De Las patas En las que Está construida Esta fuerza En Ponerle El pie Al otro Así que Bueno El ejemplo De Cecilia Todesca Es Justamente El último Que ha Aparecido De La Fuerza Gobernante Por otro Lado Realmente Ha sido Vergonzoso Lo que Ha sucedido Con Los Algunos De Los Beneficiarios Del Plan Potenciar Trabajo ¿No? Por suerte Un fiscal Ha tomado El caso En este caso Nos estamos Refiriendo A Fiscal Marijuan Que Bueno Ha analizado O ha Comenzado Toda Una Investigación Para saber Qué Es lo Que La Responsabilidad Realmente De estos 250.000 Beneficiarios Del Plan Potenciar Trabajo Que Salieron A Comprar Dólares Algo Que Era Esto Además Marca La Deficiencia En Los Controles Del Otorgamiento De Planes No Solamente Como Venimos Hablando A lo Largo Del Programa Especialmente De la mano De Daniel De Daniel Daniel Adler La cantidad De Planes De Asistencia Que se otorgan Desde el Estado Si no Un Estado Absolutamente Torpe A la hora De Controlar No Cierto Porque No Puede ser Que En Argentina En Donde Realmente Se necesita Cuidar El Estado Tiene que cuidar Cada peso Que Recauda Asignar Con Inteligencia Cada uno De esos Pocos Pesos Que tiene Los da A beneficiarios Que van A comprar Dólares Realmente Una locura ¿No? Bueno La verdad Que acá Además De detectar Y de cortar Esos planes Hay que Establecer Alguna Responsabilidad Desde Dentro Del Ministerio De Desarrollo Social Como Para Aquellos Que salieron A comprar Los dólares Realmente ¿No? Deberían O devolver Los planes Porque si Realmente No digo Devolver Los dólares Devolver Todo Lo que Han Sido Asistidos Por el Estado Que En Definitiva Es Asistencia De cada Uno De los Argentinos Que Pagamos Impuestos Y Que Cumplimos Con Nuestros Deberes Cívicos Bueno Esperemos Que Realmente El fiscal Guillermo Manihuan Lleve Esta Investigación Serían Como estas Pequeñas Revanchas ¿No? Que uno Tiene En el sentido De decir Bueno A ver Que 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 Haga Justicia Uno Por supuesto Pretende Vivir En un País En donde Todos Tengan Oportunidades En donde Aquel Que tiene Puede Ayudar Aquel Que no Tiene Pero Que Realmente Esa Esa Asistencia Llegue Al Que no Tiene Y Que no Sea Comida En el Camino Por Unos Vivos Bueno Nos Volvemos A Encontrar El Lunes Próximo Aquí A las 8 De la Noche En Mix Económico En Ecomedios Y Como Siempre Por Supuesto No Te Olvides Diariamente Podes Entrar A la Página De Mix Económico Punto Com Y Informarte De Todo Lo Que tiene Que ver Con La Actualidad Las Empresas Las Finanzas El Campo Lo Encontrás Todo Entonces En Mix Económico Punto Com Y Nosotros Nos volvemos A Escuchar La Semana Que Viene Lunes 8 De la Noche Aquí En AM 1220 Chao